¡Felicita! ¡Felicita! ¡Acelera el reloj! ¡Acelera el reloj! ¡Se lo vienen persiguiendo la mamá de su mujer! ¡Acelera el reloj! ¡Oye, lo religué! ¿Por qué tan feliz? ¡No sabes! Me acabo de comprar un reloj... ¡Super padre! ¿Y qué marca es? ¡Pues la hora! ¡Fulcan! ¡Fulcan! ¡Oye, ponle atención! Ya saben que el maestro Samorite es bien ignorante, ¿no? A ver que Platón es un platote, pero así de grandote. Es más, los padres de familia ya se decidieron. Le van a dar dos medallas. Una por tonto. ¿Y la otra? Por si la pierde. ¡Siéntate! ¡Siéntate! Hay niños presentes, hijo, por mí. ¡No importa! Ese es mi amiguito que lo invité. ¡Suéntese! ¡Samorita! 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 ¡Andreita! ¡Andreita! ¿Por qué? Está sudando. Tienes calor, Andreita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué llegó tarde? Ah, no. Porque a mi hermano le dicen peludo. ¿Y qué le dice tu mami? Pues que se peine la cara y que no haga caso. Está bonito. Siéntese. Siéntese pein en la cara. Eso, eso, eso. Ahí, allá. ¡A ver! ¡Florecita! ¡Florecita! ¡Maestro! ¡Ay! Su investigación, Florecita linda. Esta es muy profunda. ¿Qué le dijo una silla a otra silla cuando se acabó la fiesta? ¿Qué le dijo? ¡Ay, sí! ¡Ya vámonos! ¡Ay! ¡Siempre tan bonita! ¡Felicita! 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 ¡Ahí está! ¡Ay, tan bonita! Muy bien, les voy a presentar un nuevo alumno. ¡No me pongas el pie! ¡Ay, así camino yo! Ok. ¡Un nuevo alumno! ¡Jure! ¡Un aplauso! ¡Bien! Gracias. Gracias. ¿Por qué me llegó tarde en la mañana? Ah, es que fui a psiquiatra porque me quedó gallo. ¿Desde cuándo? ¡Desde pollito! ¡Ay! ¡No! ¡No! Es que también necesito mucho apoyo. Y hace nota de bodas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Alesandra! ¡Eh! ¡Alesandra! ¡Sí! ¡Sí, profesor! ¡Eh! Fíjese que entraron dos pollitos a una tienda y uno dice, tío, y el otro le dice, sí, tío, lo que quieras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, maestro, maestro, y hablando de pollos, ¿qué es un pollito detective en un tenedor? ¿Qué es? Un pollito cubierto, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese millita! ¡Ese millita! ¡Ese millita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese millita! ¡Ja, ja, ja! Ahora va a ser con besito, ya nos va. A ver, profesor, muy bien. Profesor, yo. Stanley, yo. Usted sabe, usted sabe por qué un gallo estudia leyes. ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Mucho para usar bototas, ¿no? ¡Hable bien! ¡Dicción! ¡O vaya salsa a tomar cosas! ¡Ja, ja, ja! ¿Usted sabe por qué un gallo estudia leyes? ¿Por qué? Porque quiere ser un abogallo. ¡Ja, ja, ja! Te voy a poner una, rápidamente. ¡Este! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Mande! ¿Y qué le dijo un gallo a una gallina cuando cruzó la calle? ¿Qué le dijo? Le dijo... ¡Paca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Espérese tantito! ¿Profe, sabe cuál canción canta un pollito? ¿Cuál? ¡Adiós, le pío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya con esos chistes! ¡Voy a acabar como zombi! ¡Ay, a propósito! ¿Usted sabe por qué los zombis hablan español e inglés? ¿Por qué? ¡Pues porque son mis lengües! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué se hizo? ¡Eh! ¡Ya no estoy leyendo esas cosas! ¡Mande! ¿Para la lluvia qué sacan los zombis? ¿Para la lluvia qué sacan los zombis? ¡Ah! ¿Qué sacan? ¡Pues sus zombillas! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ahí está! ¡Para que se vuelva muy bien! ¡Profesor! 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 ¿Y por qué se dejan matar los zombis? ¿Por qué? ¡Porque son bien babosos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, clase de deportes! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Galicienla! ¡Su investigación! ¡Oy, cool! ¡Joy investigué oiga maestro que el campeón de natación Michael Phelps o sea, mi amiguí ¿miguel? Michael Phelps ¡Pops! Michael Phelps Michael Phelps ¿Qué? ¡Con Michael Phelps! ¡Ay! ¡Logró ganar 19 medallas de oro güey! ¡Gracias al apoyo de su mamá güey! ¡Y lo que le dijo su mamá güey! Ok. ¿Qué le dijo? ¡Nada! ¡Nada! Está muy bien Más tareas de deportes A ver, Alessandra Ya, querido profesor Venga Ay, ¿por qué me pegas? Porque no he hablado nada No, 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 usted con cariño, ¿qué pasa? Primer acto, un señor está sacudiendo la letra O Segundo acto, el mismo señor lavando la letra O ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? O limpiada Está bonito, muy bien Un, dos, tres, cuatro Bien, cinco de hoy, saludamos a niño Alex, amigo te queremos, bienvenido a hoy